Música Me sentía como una molestia aquí, una molestia y entonces sangraba por la boca y se pensaba que era el Maglobini y era de aquí. Entonces acudí al médico porque también me era como un espirio de pescado, que yo pensé que era un espirio de pescado, sentía hace como tres o cuatro veces la molestia. Ya entonces acudieron a los médicos, cuando me hicieron el chequeo no me dio nada, me revisaron y me hicieron la biose y me dio positivo. La sociedad moderna padece una alta tasa de incidencias de cáncer. Se estima que uno de cada tres hombres y una de cada tres mujeres se lo sufrirán en algún momento de su vida. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de muertes anualmente. Por lo que es de esperar que conocidos, amigos o familiares lo padezcan afectando a todos de una u otra manera. Es por ello que la prevención y la detección temprana adquieren una importancia fundamental. Para sensibilizar sobre el tema, cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. El concepto de cáncer como tal es el crecimiento descontrolado de un grupo de células que alcanza la capacidad de metastizar a otros sistemas. Es un proceso donde la célula que normalmente va a tener una evolución donde se divide la división celular, una división, si hay algún proceso equivocado o algún error en la división celular, entonces esta célula lo normal que ocurre es que ya va a una muerte celular programada. que sucede en el cáncer, que estas células no, o sea, no se detecta el error y entonces estas células siguen dividiéndose con ese error genérico. Los síntomas más significativos en general pueden ser la pérdida de peso, falta de apetito, anemia, pérdida de la coloración de la piel, o sea, la piel se pone un poco muterrosa, en dependencia de la localización de los tumores, entonces cambia la sintomatología. Por ejemplo, en los pulmones los pacientes se ponen muy delgados, la tos, la especturación, la falta de aire, en el colon cambia la manera de ir al baño, a veces se va y se corrige un poco más duro, otras veces más suave, y así en dependencia del hogar donde tenga la patología. Este es cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, vejiga, mama, serbio, bueyo uterino, ovario, cerebro, y los sarcomas de parte blanda, los cáncer de la piel, las melanomas, o sea, en todos los sistemas. Es muy frecuente, sobre todo en los países desarrollados, dependiendo de la localización, hay países como China, o sea, la incidencia del cáncer de estómago es muy frecuente, y países como los nuestros, en Cuba, hay países desarrollados, sobre todo donde el cabeza y cuello, el cáncer de piel, el cáncer de pulmón son muy frecuentes. En el sentido general, la frecuencia es bastante alta en comparación con la cantidad de habitantes que tiene sin fuego. Desgraciadamente, los hábitos tóxicos son una de las cosas que más influyen, el hábito de tomar, el hábito de fumar, comer comidas con mucho condimento, comer comidas calientes. El cáncer normalmente es una enfermedad tan temida porque en primera no tiene cura. Desgraciadamente, el desarrollo de la enfermedad, cuando no se ataja a tiempo, los pacientes se debilitan, se destruyen muy rápido, y entonces por eso es que la gente le teme tanto la enfermedad de cáncer. Yo me siento bien, pero lo más difícil fue dar la noticia a mi familia, más nada. Mi familia, todo el mundo preocupado, y mis amigos, yo les digo que no se preocupen, que esto es una semana, y al menos ahora cuando voy a ingresar se preocupen, y que quieren venir más a ver, no, yo me siento bien. Hay mucha fe en los médicos, que atienden a uno que es muy bien, y da la salita muy limpia, organizado. Los principales factores de riesgo de las enfermedades oncológicas, tenemos tres que son primordiales y que están en todas las localizaciones. Primero, la del tabaquismo. La alta incidencia de pacientes fumadores es muy elevada, y eso da paso a las enfermedades, a cualquier tipo de enfermedad oncológica. El alcoholismo es otro muy importante. También los hábitos alimentarios, un estilo de vida sedentario, todas estas son factores importantes. Para decir que una persona tiene una enfermedad oncológica, propiamente dice, tiene que tener obligatoriamente una biopsia. Y esa biopsia que diga, en dependencia de la patología, no sé, adenocarcinoma de colon, un ejemplo que le pongo, pero tiene que tener una biopsia obligatoriamente, porque solamente por clínica no se puede, no se debe diagnosticar, porque tumor es el, o sea, solamente decir un tumor de colon es un agrandamiento de, en que hay con los personas que quiere decir que sea malo, puede ser bueno también, o sea, benigno. Entonces no puedes decir solamente, no, tiene un tumor de colon porque se vea por imagen, no, tiene que hacerle una biopsia obligatoriamente. ¿Qué es lo que se puede estudiar? Normalmente cuando un paciente se sospecha que tiene alguna enfermedad oncológica, primero debe de estudiarse, o sea, puede ser por su médico de familia, por los clínicos o por la especialidad afín de donde sea la patología. Una vez que se comience el estudio, que se logra realizar la biopsia, entonces el paciente debe ir a la consulta multidisciplinaria, que tenemos aquí en el hospital, varias consultas multidisciplinarias en dependencia de la localización de la patología. Una vez en esa consulta, que está el especialista, o sea, cirujano, el oncólogo, el psicólogo, el nutricionista, varias especialidades, ahí se define entonces el tratamiento del paciente. Aquí en la sala, por ejemplo, el sistema es de ingreso, depende de la patología, del esquema de tratamiento, están de dos a cinco días, depende, en tratamiento continuo con quimioterapia. Pero deben de ingresar cada 14 o 21 días, depende del esquema de tratamiento que se le ponga. Los principales pilares del tratamiento de la enfermedad oncológica son cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y hormonoterapia. Por supuesto, no todas las patologías llevan todos los pilares de tratamiento, pero lo que existían prácticamente todas es la cirugía. Y casi siempre la quimioterapia asociada. La quimioterapia es la administración de medicamentos endogonosos citostáticos a los pacientes con enfermedad oncológica. La radioterapia es lo que normalmente los pacientes por la calle le dicen los famosos calores, que se llama teleterapia, que también es para eliminar la célula del cáncer. Están los tratamientos hormonales, los tratamientos. Con los inmunotratamientos, o las pequeñas o las nuevas dianas terapéuticas, aquí nosotros tenemos muchos ejemplos que podríamos utilizar para hablarles de medicamentos que se usan diariamente. Y Cuba tiene el CIMAVA-EGF, que es uno de los principales en el cáncer de pulmón, pero que además se están utilizando en ensayos clínicos para otras localizaciones. Y que hasta el momento hemos tenido bastantes buenos resultados y esperemos que siga, o sea, que se siga podiendo utilizar en varias cosas. Hay que estar consciente de que el paciente oncológico es un paciente que tiene una carga psicológica muy grande, muy alta y muy importante. El paciente oncológico se deprime con mucha facilidad. Es una enfermedad crónica, pero que es una enfermedad crónica que todo el mundo le tiene miedo. ¿Por qué? Porque la alta incidencia de mortalidad es muy grande. Y entonces, a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho y tenemos miles de terapias nuevas que antiguamente, hace 10 años, 5 años atrás, no conocíamos como la inmunoterapia, los tratamientos dianas que van directamente al enfermo y a esa enfermedad. Es una enfermedad muy difícil porque es multifactorial. Yo tengo apoyo de toda mi familia y mis amigos. Tengo muchos amigos. Yo me siento mejor y a la enfermera que ya me recibió, le dije que me siento mejor. Al menos el dolor que me daba en el oído ahora en este tiempo no me ha dado que me daba antes el primer suero. Y ahora llevo dos o tres días nada más con una penita, con el dolorcito otra vez, pero después los suero para acá nivelar el dolorcito desde los primeros sueros. La medicina está avanzando. Ante el SIDA, todo el mundo se moría, ya nadie se muere del SIDA. Esto está avanzando. Que pueda acudir a las médicas y hacer el tratamiento es perfecto. La enfermedad oncológica en el paciente adulto tiene mucho que ver con el modo y estilo de vida. Sí, teniendo un buen modo y estilo de vida se puede evitar que aparezcan ciertas enfermedades. Lo que hay una parte que sí no podemos contraer que es la parte genética. En un servicio como oncología se necesita tener mucha humanidad y tener la cabeza bien puesta para atender muy bien a los pacientes estos porque realmente no se debe maltratar ningún tipo de paciente ni oncológico ni ningún tipo. Pero esto realmente lleva mucho cuidado.